Mira, papá, ya te he dicho que está todo bien, vale, déjame en paz. Sí, yo. Me habían dicho que te habías ido. ¿Qué haces? ¿Por qué no me dijiste nada de...? Porque... porque no quería creer que era verdad. Tenía miedo. Tengo los riñones hechos una mierda por todo lo que me he metido. ¿Has ido ya a la entrevista? ¿Cuándo te vas? No me voy. Pero... ¿pero por qué? ¿Qué dices, Alma? Si llevas un año luchando... He hecho cosas que jamás pensé que podría hacer para conseguirlo. Pero es hora de construir mi vida desde cero. Y a lo mejor no está tan mal construirla por aquí cerca. Además, si vas a estar postrado durante un tiempo, necesitarás a alguien que te entretenga de vez en cuando. ¿No? Toma. 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 ¡Gracias!